Gracias Maxi por la presentación y gracias también por la paciencia y la insistencia de todo este tiempo en el que intentamos coordinar mi agenda y estas clases que Maxi coordine que son maravillosas, bueno y nada, por una cuestión o por otra yo nunca estaba acá, así que nada, eso, gracias Maxi. Me abrumo un poco estar en este lugar después de todos los nombres que mencionó Maximiliano, como de pronto las clases tuvieron un evidente bajón en calidad, llegó ella, pero bueno, esperemos estar a la altura. Gracias por venir, gracias al Centro Cultural por brindar este espacio, yo escribí una conferencia, como verán acá detrás estoy yo misma diciendo de qué se trata esto. Es una conferencia inevitablemente referencial, autorreferencial, digamos, a la hora de pensar un tema. Estuvimos hablando con Maxi y este crédito quiero dárselo a él porque fue él el que tuvo la idea de que yo hablara de esto y me gustó, yo como todos saben soy periodista y la idea de volver a hablar acerca del periodismo y el periodismo narrativo y si la ficción y la no ficción y qué sé yo, me resultaba un poco como rizar el rizo, ¿no? Pero por supuesto los temas de la escritura, todos los temas relacionados con la escritura me convocan y convocan a cualquier persona que escribe o que lee incluso. Entonces Maxi me propuso que pensara cuán vacía o llena estaba la herramienta de escrituras cuando yo empecé a escribir y de qué se fue llenando esa caja de herramientas. Y esto que escribí intenta responder un poco esa pregunta, espero no ser demasiado egotípica o egomaníaca y que esto que voy a leer les resuene a alguno de alguna manera. El texto se llama Mi Diablo y dice así. Escribo como si boxeara. Hay una rabia infinita dentro de mí, una violencia infinita dentro de mí, una nostalgia infinita dentro de mí, una furia infinita dentro de mí, un arrebato ciego dentro de mí, porque siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara. O mejor, ¿por qué siempre, siempre, siempre escribo como si boxeara? Hace días intento recordar una escena, la escena primigenia, el momento en que todo comenzó y no la encuentro. Seguramente porque esa escena no existe. Recuerdo apenas una calcomanía a medias rota pegada en los azulejos de la cocina del pequeño departamento alquilado de la calle Narbondo de la ciudad de Junín en el que vivía con mis padres. Yo no debía tener más de cuatro años, pero recuerdo esa calcomanía, una casita de tejados rojos que habría pegado allí algún inquilino anterior. Y recuerdo que mirándola encontraba cierto solaz, cierto refugio, como si el mundo pudiera condensarse y desaparecer dentro de las infinitas posibilidades de vida que yo imaginaba en esa casa. Y que he olvidado por completo, aunque no olvidé la sensación de haber imaginado cosas. Y recuerdo también a mi padre sentado a mi lado en la cama antes de dormir, leyéndome en voz alta las historietas del Arguirucho, del Pato Donald, de la pequeña Lulu. Y que fue así como descubrió que me había quedado sorda porque me hacía preguntas sobre lo que acababa de leerme y yo seguía con la vista fija en las tiras, sin responder. La sordera no duró mucho, pero me pregunto ahora si era sordera o si era ya todo lo que fue después. Abstracción, abducción, inmersión en esos mundos a los que yo agregaba fantasía y que ingenuamente creí construir cuando en verdad era víctima de ellos, cuando esos mundos me construían a mí. Pero todo eso no importa. Es un comienzo falso, innecesario. Algo que escribí solo porque no quería ir directo al tema. Porque el tema implica revolver armarios viejos, hundir los dedos en el polvo de fantasmas pasados, revisar tiempos remotos para entender algo imposible. Qué cosas hubo que leer y escuchar y escuchar y ver y pasar. Para que esto, este oficio de escribir, resultara en algo con voz y mirada propias. De modo que no vengo a preguntarme cómo fue que empezaron las cosas, sino quiénes fueron mis maestros y mis héroes. Aquellos que con su forma de ver el mundo construyeron y construyen mi forma de verlo y de contar. Vengo a preguntarme qué materiales hay en lo que escribo y por qué son esos sino otros y de dónde provienen. ¿Qué hay en ese tejido en el que se mezclan una infancia de apache en un pueblo de provincias, la melancolía de todos los domingos de la tierra, la esquizofrénica biblioteca de la casa de mis padres, el combinado de mi abuela en el que escuchaba tanto a Beethoven como a las estrellas del Festival de San Remo, las revistas como el Tony y D'Artagnan que consumía cual drogadicta, las noches de invierno cazando liebres en el campo con escopeta de dos caños a bordo de un rastrojero azul y las tardes de verano amarillas y celestes en la pileta del golf, haciendo la plancha boca arriba, encandilada por el sol, sintiéndome tan feliz que en el fondo era como estar triste. Por entonces tenía algunos héroes, Jacaroe, por ejemplo, un personaje de historieta guionado por Robin Wood cuyo nombre se traducía como viento de la noche, un hombre hermoso y rubio, de patillas largas, criado por los indios de América del Norte, que tenía una puntería escalofriante, era parco y nómade y vagabundeaba por el oeste americano, primero buscando revancha de quienes habían aniquilado a su familia y después supongo por vagabundear. Ni indio ni blanco, ni de aquí ni de allá, yo soñaba con ser como él, vivir de lo que llevara en mis alforjas y vagar sin rumbo. Otro de mis héroes de historieta era Nipur, un guerrero sumerio que había abandonado Lagash, la ciudad de las blancas murallas, luego de que fuera invadida por el pavoroso rey Lugal Sahisi. Exiliado eterno de un sitio que añoraría siempre, Nipur sólo tenía una espada, sed de venganza y herrancia impenitente. A ellos se sumó poco después el héroe magno, el corto maltés. Iba a escribir el personaje de Hugo Pratt, pero me cuesta decirle personaje, porque como a otros, Madame Bovary, Frank Bascom, lo conozco más que a mi vecino del segundo piso. De todas las cosas que me gustaban del corto, que anduviera ligero de equipaje, que fuera tan parco y tan valiente, que no tuviera casa ni ataduras, que se sacudiera la adversidad de los hombros como si la adversidad fuera un pequeño inconveniente, la que más me gustaba era que como había nacido sin línea de la fortuna, se la había hecho él mismo con una navaja, cortándose la palma de la mano, como quien dice, el destino soy yo, yo me lo hago. Ahora, con el correr de los años, me pregunto si no he terminado siendo una mezcla de todas esas cosas. Un cowboy que necesita poco, un errante con hogar establecido, alguien que anda con la navaja en el bolsillo, dispuesto a ser destino por mano propia. Esa era yo con ocho, con nueve, con diez años. Una chica que leía historietas y libros que me daba mi padre. Horacio Quiroga, Ray Bradbury, la colección amarilla de Robin Hood, Juan José Manauta, pero también Ian Fleming, Arthur Halley, Wilbur Smith o René Barjabel, un escritor francés que se había hecho famoso con una novela llamada Los caminos a Katmandú y que me permitieron leer porque juré que pasaría por alto las páginas marcadas como prohibidas en las que había escenas de sexo, páginas que leí con gran dedicación. Mis primeros años como sujeto consumidor de artefactos culturales muestran esa mezcla a la que hay que sumarle el cine seis veces por semana para ver películas de la Hammer, westerns de toda la haya o films de Leonardo Fabio. Una abuela alemana como un sol nervioso que me enseñó a ser tozuda y libertaria siendo ella misma tozuda y libertaria. Y dos padres muy distintos entre sí. Un ingeniero químico lector, aventurero contrariado que había partido a buscar oro a Brasil a los 17 años escapando de su casa de niño rico, que ponía caballería rusticana a todo dar en el huinco de casa y era muy dado a la melancolía. Y una madre hija de almaceneros sirios con vocación de ama de casa que adoraba a Joan Manuel Serrat, María Elena Walsh, Julia Elena Dávalos, los chalchaleros, Julio Sosa, Cafrune, Pat Boom y Joan Baez, que detestaba a Marilyn Monroe porque la encontraba vulgar y que decía que una señorita siempre tenía que tener tiempo para hacer sus cosas, donde sus cosas eran arreglarse las cutículas, ir a la depiladora y coser el ruedo de una falda. No sé exactamente cuándo empecé a escribir. Supongo que cuando fui capaz de hacerlo de corrido. Eran poemas de amor y cuentos de ciencia ficción que trataban de imitar el estilo y las tramas de Ray Bradbury. Escribía en un cuaderno marca Gloria, en mi cuarto, en un escritorio rebatible que salía del placar, alumbrada por una lámpara de tulipa redonda que tenía dibujada la cara de un gato. Ese espacio y ese momento eran respetados por mis padres como si yo estuviera en misa. Imaginen el cuadro. Una nena que después de jugar todo el día, porque jugaba todo el día, se encierra en su cuarto y empieza a escribir. Una nena a la que cada tanto se le pregunta, ¿qué estás escribiendo ahora? Como si la nena fuera un escritor de fuste. Si escribir es una pelea continua contra tantas cosas, contra la procrastinación, contra el pánico a que se agote la fuente de donde todo viene, contra el temor a ya no ser nunca mejor de lo que uno ha sido, esos padres fueron, sin saberlo, maestros, alentando la idea de que la escritura era mi mundo privado, lo más íntimo de mí, algo que había que respetar. Sin embargo, quizás con idéntica inconsciencia, y siendo yo aún muy chica, mi padre hizo cosas raras. Me leyó con aire apesadumbrado aquel poema de Gustavo Adolfo Becker, que es cualquier cosa menos un poema de amor, y que dice así, Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Y con la misma voz pesarosa, me expuso reiteradas veces a otro poema, El cuervo, de Edgar Allan Poe. Deja mi soledad intacta, decía el poema, aparta tu pico de mi corazón, y tu figura del dintel de mi puerta, y el cuervo dijo, nunca más. Rastrear qué marcas dejaron en lo que escribo esas dos lecturas tempranas sería inútil, pero sé que me inyectaron la lucidez atroz del paso del tiempo y de las oportunidades perdidas, que me inocularon con la pérdida total de la esperanza, y la evidencia de que la voluntad no sirve para casi nada cuando hay que avanzar por el desfiladero del destino, y que construyeron una forma de ver el mundo en la que cosas como la candidez o la inocencia ya no serían posibles. Más fácil es rastrear las marcas de otra lectura fundamental de aquellos años. Un día en la mesa, después del almuerzo, mi madre recitó un poema. Seguramente no lo recitó el té entero, pero el poema decía esto. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Yo pregunté qué era eso. Me dijeron Sor Juana Inés de la Cruz. Y me fui directo a buscar entre los libros del colegio secundario de mi madre, que guardábamos en la biblioteca y de donde yo leía, como una pocesa, a Góngora, a Quevedo, a Lope de Vega, a Lorca, a Miguel Hernández, a Machado. El poema parecía escrito para mí. Alguien que empezaba a crecer en un pueblo en el que el combustible que hacía avanzar la relación entre ambos sexos era la hipocresía. En Junín, el prestigio de una chica podía aumentar o irse al cuerno exactamente con el mismo acto. Permitir que un varón te diera un beso de lengua. Las cocardas o deméritos del prestigio femenino fluctuaban dependiendo de la situación o del chico, de la cantidad de tiempo que hubieras pasado con él, de dónde te hubiera dado el beso, si en tu casa, si en un auto, si en el cine. A veces la misma cosa estaba bien o asquerosamente mal. Hace un tiempo escribí en el diario El País una columna llamada Siete Menos que decía En Colombia nos arrojan ácido, en Chile nos arrancan los ojos, en mi país nos prenden fuego. Cada quien cultiva sus bestias, los hombres nos matan, nos matan también otras cosas, nos mata la leche infectada que tragamos a diario y que hace que a todos nos parezca normal que en las publicidades las mujeres laven ropa y los hombres salgan a conocer el mundo. Que hace que nadie encuentre rastros de su misión jurásica en la frase repetida por hombres y mujeres tener un hijo es lo más maravilloso que puede pasarle a una mujer. Que hace que los periodistas sigamos prohijando artículos sobre la primera mujer conductora de metro como quien dice Miren, no son idiotas, pueden accionar palancas. Que hace que el cuerpo de una hembra joven parezca más vulnerable que el de un macho joven. Que hace que si dos mujeres viajan juntas se diga que viajan solas. Nos mata esa leche infecta que más que leche de cuna parece una profecía sin escapatoria. Cuando leo esas cosas reconozco la sublevación satánica que sentía al leer los versos de Sor Juana y sé que encendieron y aún alimentan esa furia sagrada dentro de mí. Pero ¿de dónde viene, por ejemplo, mi voluntad casi maníaca de ir contra el prejuicio y el lugar común? ¿De dónde sale el aparato de demolición de mis propios preconceptos como periodista que hace que si tuviera que entrevistar a Karina Gelinek no daría por sentado que fuera tonta? Así como no di por sentado cuando fui a entrevistar a Nicanor Parra que fuera un genio. ¿Tiene eso que ver con haberme criado en un pueblo donde el pasado condenaba a todo el mundo? ¿Donde la gente que a mí me parecía interesante era para los demás reprobable o peligrosa? A veces los maestros no son un hombre ni una mujer, sino una circunstancia, un espejo deforme al que no queremos parecernos y al que en cierto modo buscamos destruir. Poco después leía a Rambó. Me enamoré de él con un amor físico y duro. Iba con mi ejemplar de una temporada en el infierno a todas partes y repetía aquello de toda luna es terrible y todo sol amargo. Como si a los trece alguien pudiera entender el significado de esos versos. Vivía como los locos en dos mundos. En uno era buena alumna, tenía amigos, salía a bailar, me enamoraba. En el otro leía al arcipreste de Ita en español antiguo y a ti, Celio, sin saber inglés y aquello de a Cartago llegué entonces ardiendo, 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 ardiendo. Oh, señor, tú que me arrancas. Oh, señor, tú que arrancas ardiendo. Me elevaba en una inspiración golosa, voraz, masturbatoria. Leía por encima de mis posibilidades con una emoción retráctil, intentando llevar esa épica, ese dolor y esa oscuridad a lo que yo misma escribía. No sé cómo pasé de aquellos primeros poemas y cuentos a vivir en estado de escritura, pero de pronto todo, todo. Las películas que veía con mi padre y el ruido blanco de las chicharras en el campo y mi madre regresando del fondo de la casa con los brazos repletos de jazmines y los poemas de Lorca y las sábanas que lavaba mi abuela en la terraza y que chorreaban agua como si perdieran sangre, empezó a producirme unas ganas casi sexuales de escribir. A mis 13, a mis 14 años, la escritura caminaba dentro de mí como un fuego violento y eso era bueno, pero a veces también era triste y era sórdido y era solitario. Ninguno de mis amigos volvía de bailar en la madrugada y se ponía a escribir. Ninguno de mis compañeros iba al colegio con un libro de Conrad bajo el brazo. Nadie prefería leer a Góngora que ver la telenovela de las 5. Y entonces conocí al hombre en su cueva. ¿Un maestro es inevitablemente un héroe? El señor X fue un maestro que no quise y no es ni fue mi héroe. Pero es un maestro al que no renunciaría. Llegué a él por un curso de fotos que dictaba su mujer. Ella me pidió que le mostrara algo de lo que yo escribía y le leí de mi cuaderno Gloria que siempre cargaba conmigo un texto de no ficción, quizás el primero que escribí. Era el registro implacable de una tarde de verano en la que un chico guapo al que había conocido en una discoteca la noche anterior me había dejado plantada en una plaza de Junín. Después de escucharlo ella me dijo mi marido mi marido da talleres literarios ¿me dejás el cuaderno para que lo vea? Le dije que sí. Al final de la siguiente clase apareció él el señor X tendría unos 55 años quizás 60 quizás 45 en todo caso yo tenía 15 y él era una belleza malévola. me dijo que le había gustado mi texto y me ofreció asistir a su taller. Imaginé un grupo de gente en torno a una mesa con facturas y café pero pronto descubrí que sólo consistía en que él y yo nos encontrábamos a última hora de la tarde en el comedor de su casa repleta de muebles y libros hasta que algo usualmente un llamado exasperado de mis padres exigiendo que regresara nos interrumpía. nunca salíamos a la calle nunca íbamos a un café y si tocaban el timbre o sonaba el teléfono mientras estábamos juntos él no atendía. En cada encuentro yo leía lo que había escrito y él me daba su opinión que al principio siempre era buena. Un día me recibió con 10 hojas escritas a máquina tituladas para una leve cultura general. Era un listado de libros me lo extendió y me dijo fíjate y decime que leíste figuraban el cándido de Voltaire el Adolfo de Benjamín Constant la cortesana de Alejandría y la isla de los pingüinos de Anatole Franz lo rojo y lo negro y la cartuja de Parma de Stendhal la antología de la literatura fantástica de Bioy Borges y Silvino Campo Nabokov Dostoyevsky Follner Flaubert Moriak Bioy Cazares Kant Melville Joyce Heidegger Freud Sartre Camus Simon de Beauvoir Cortázar Antonio de Benedetto Truman Capote Kafka Chekhov Rulfo Rodolfo Walsh Guide Mopasán Par Lagervich Alejandro Dumas Mario Vargas Llosa Julio Ramón Ribeiro Manuel Manuel Puy Balzac 100 más recorrí las páginas y dije en un par de ocasiones ah, este lo leí al terminar me dijo burlón viste no leíste nada y entonces empezó la tarea un trabajo de demolición el señor X pudo haber sido la espada de mi muerte pero fue en cambio la piedra de mi templanza yo llegaba cada lunes en mi enorme bicicleta color mostaza las botas de gamusa por fuera del jean el suéter amplio y él me decía que así vestida parecía una chirusa yo no le hacía caso después comentábamos el libro que tocaba leer esa semana él me hacía preguntas que yo siempre respondía mal me preguntaba por ejemplo ¿qué es Tazio en muerte en Venecia? y yo respondía un chico y él me decía no entendés nada un día le comenté que Merzó el protagonista del extranjero me había parecido un pavote que se había metido en problemas por un golpe de calor y me dijo ese es un comentario de ignorante yo me enfurecía pero sobre el terreno de mi enervamiento él esparcía sus esporas y me hablaba de Camus y del existencialismo y de la moral y de la culpa durante un buen rato un día me dijo vos sos un diamante y me puse contenta enseguida agregó como el diamante estás en bruto nada de todo eso me daba vergüenza más bien alimentaba un odio hermoso refulgente cuando yo creía que había aprendido algo él saltaba enfebrecido sobre mi yugular y abría otro canal por el que sangraba una ignorancia de una hemorragia de ignorancia plena el señor X me hizo leer los clásicos a una edad en la que uno solo debería leer a los clásicos me enseñó el respeto por la disciplina y por la tradición diciéndome que no podía leer a Cortázar sin saber quién era Chejo y que aunque lo que Cortázar escribía me pareciera fácil era producto de horas de tecleo sobre la máquina hablaba de los autores como si hubieran sido sus amigos había un fulano que se llamaba Kant decía o ¿sabías lo que hizo Joyce el día que la Giselle Freund se le presentó en la casa para sacarle fotos? y yo que a duras penas sabía quién era Joyce y que no tenía la menor idea de quién era Giselle Freund le decía no y él respondía ¿ves que no sabes nada? pero a continuación me contaba la historia para el señor X no había nuevos sin viejos vanguardistas sin perimidos así me hizo leer enterito a don Miguel de Unamuno a Ortega y Gasset a Lenormand a Jean Cocteau y a un español rarísimo que se llamaba Jardiel Poncela me recitó en latín y en griego idiomas que yo no entendía solo para que conociera la música de esas lenguas y me enseñó la historia de la fotografía y del cine de él escuché por primera vez el nombre de Diane Arbus y si mis padres repetían que Bergman era un sueco aburrido el señor X me hizo leer los guiones de sus películas en una edición de Sur que me regaló y que conservo y dentro de la cual hay una antigua hoja de nogal reseca y después me preguntó si cuando huye el día me parecía el producto de un sueco aburrido tenía dos lemas uno que había tomado de Descartes bien vivió quien vivió oculto el otro supongo que inventado por él era entre la espada y la pared siempre se puede elegir la espada esas dos frases me recuerdan hasta hoy que mi labor no es brincar de fiesta en fiesta sino permanecer oculta y escribiendo y que hay que responder con el cuerpo el alma y la cabeza a las consecuencias de todo lo que hacemos a las consecuencias de todo lo que escribimos porque la vida es en picado y sin excusas pero lo más importante que hizo por mí el señor X fue decirme un día yo sé lo que te va a pasar a vos si no lográs vivir de la escritura vas a ser una infeliz no dijo una persona infeliz dijo una infeliz y yo tomé nota y entendí la diferencia para entonces hacía rato que ninguno de mis textos le gustaba tanto como le había gustado aquel del principio del plantón en la plaza pero si mi escritura no era lo que le esperaba de mí si era lo que yo esperaba de mí con enorme soberbia juvenil con una seguridad que salía de las profundidades de una tozudez de abismo yo no dudaba y me había transformado en alguien peligroso estaba empeñada en deslumbrarlo un día escribí un cuento un cuento imposible para una chica de mi edad una voz masculina hablaba de una mujer y decía cosas sobre esa mujer y sobre su relación con ella que era las que podría haber escrito un hombre de 40 años con dos o tres matrimonios encima no alguien de 15 con unos novios mansos en su haber como era yo llegué a su casa se lo leí y se quedó mudo me dijo es perfecto y yo sentí que ese era el final de la batalla un par de meses después llegué hasta su casa en bicicleta toqué timbre él salió sorprendido yo nunca llegaba sin avisar no se podía le dije que me iba de vacaciones con mis padres que estaría ausente por dos semanas me miró con sus ojos azules del lobo del ártico y me dijo rabioso vos no vas a volver le dije ¿qué decís? y él me dijo no se dice ¿qué decís? así hablan las chirusas le dije bueno me gusta viajar y él con un rencor que solo el paso de los años me permitió entender me hizo una pregunta que todavía me persigue ¿para qué viajas? ¿para mirar paisajes? después cerró la puerta y yo me fui pasé dos semanas en Uruguay leyendo a García Márquez como si quisiera borrar las huellas de un crimen y no volví a verlo nunca más hasta que en los primeros años de este siglo durante la presentación de un libro que acababa de publicar de hecho mi primer libro lo vi entre el público esperó a que todo terminara y cuando no quedaban más de dos o tres personas se acercó me saludó me felicitó y me dijo tres palabras en latín las tres primeras palabras de los versos que solía recitarme décadas atrás y que son el comienzo del poema fúnebre del emperador Adriano animula bagula blandula traducido dice pequeña alma cambiante y vagabunda huésped y compañera de mi cuerpo descenderás a esos parajes pálidos rígidos y desnudos donde habrás de renunciar a los juegos de antaña yo le firmé el libro le dije gracias por venir y me fui todavía me pregunto si en aquellos años cuando yo tenía 15 él se hubiera detenido si en caso de haber notado en mi debilidad daño o destrozo se hubiera detenido y creo que no el señor X no hizo nada bien pero hizo todo bien aprendí de él la retorcida naturaleza humana capaz de ansiar la destrucción de lo mismo que anhela y fue el primero de todos los hombres a los que conocí que me dijo de infinitas formas hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que tu filosofía puede imaginar chirusa me llevó hasta el borde y sin medir ninguna consecuencia me empujó solo que yo no caí al abismo pasé al otro lado del espejo él no quería mi bien quería vencerme pero aunque no estaba en sus planes fue él quien me descubrió que esto que hago la escritura es más fuerte que yo misma mi jaula y también mi fortaleza ¿qué esperan que haga a partir de ahora? ¿una lista de escritores favoritos? ¿de pintores favoritos? ¿de cantantes favoritos? ¿de editores favoritos? ¿que les cuente qué hay en el sitio del que todo proviene? el problema es que yo no sé qué hay y que no quiero saberlo sé que una tarde cualquiera andando en auto por la ruta puede que un vibrión débil y movedizo de dos o tres palabras brote dentro de mí y que yo lo haga rodar como una piedra pequeña hasta transformarlo en algo sólido y que lo apriete entre los dientes y como quien lleva su presa al río lo ahogue en un nido de palabras y frases y que de ese pequeño cogollo de emoción salga chorreante algo el comienzo de un texto una columna sé que una tarde cualquiera después de ver una película puede que regrese a mi casa caminando y en trance suspendida en la euforia de los mesiánicos enajenada y en ebullición y que al llegar a mi departamento me quede mirando por la ventana porque escribir no es solo escribir sino también temblar y rogar y decir ¿qué hago con esto tan grande? con esto tan duro con esto tan ciego con esto que me va a matar yo no sé qué hay en ese sitio del que todo proviene pero puedo hacerme preguntas preguntarme por ejemplo de qué manera misteriosa las fotos de la serie llamada las aventuras de Guille y Belinda y el enigmático significado de sus sueños de Alessandra Sanguinetti se transformaron en escritura ¿dónde dejó eso su rastro? ¿dónde están en lo que escribo las huellas de esas dos nenas de campo jugando a protagonizar sus propios sueños? ¿en qué parte de cuál de todos los textos que escribí están las esquirlas de esa inocencia fértil de la brutalidad fecunda que encontré en aquellas fotos? ¿y dónde están las huellas de un hombre llamado Alejandro Urdapilleta a quien vi en todas las salas del Ander y del Teatro Convencional haciendo de Isadora Huevo 1 e Isadora Huevo 2 interpretando a la boliviana Zulema Ríos de Mamani testiga de la luz carismática del pájaro Chowiz y profesora de danzas regionales haciendo de Hitler en Mein Kampf y de Lear en el Rey Lear su sonrisa de bestia apenas domesticada me daba un miedo que yo absorbía como un plasma era un ángel inverso un mamut un ser extinto cuya contemplación producía alegría y desdicha su talento era la fosa de las Marianas un sitio insondable del que podían salir formas de vida únicas su furia hizo que yo sobreviviera a mi propia furia y es en la evocación de su rabia luminosa y bajo el recuerdo de su rostro sacro que escribo esto ahora como si cantara un lamento una canción de tumba un amor que nunca le dije y que además no hubiera servido para nada en 1986 yo tenía 19 años me había mudado a Buenos Aires aún no era periodista y vivía en el infierno tenía una vocación ardiente escribir y no sabía cómo canalizarla entonces mi padre fue a la feria de libros de la plaza de Almagro y me regaló el libro de un suicida el oficio de vivir el oficio de poeta de César Epavese el libro de segunda mano estaba subrayado por el propietario anterior con una lapicera temblorosa siempre en las partes más crueles en la página 99 de la edición que tengo dice esto nunca más deberás tomar en serio las cosas que no dependen de ti como el amor la amistad y la gloria no es eso también un héroe una frase que vive dentro de uno que viaja dentro de uno a través de los años como un mantra y un dogma que enseña y repite nena así es como se aguanta después de pronto a principio de los 90 me hice periodista mi primer trabajo fue en la revista Página 30 yo no era periodista ni sabía cómo serlo pero había leído las crónicas de fin de siglo de Martín Caparrós una serie de artículos sobre sitios como Berlín Hong Kong Bolivia o el Mato Grosso Caparrós ha dicho muchas veces que un buen periodista es aquel que ve allí donde todos miran algo que no todos ven las crónicas de fin de siglo que se habían publicado en Página 30 y que luego se reunieron en un libro llamado Larga Distancia eran eso un punto altísimo de una manera de mirar excelsa recuerdo por ejemplo que en la crónica llamada El Espíritu del Capital Caparrós escribía esto en el bar del aeropuerto de Hong Kong a la entrada a mano derecha según se llega a la revisación hay un menú de bronce allí los precios de las Coca-Colas y sándwiches del bar grabados en el bronce inscriptos en el bronce por desafiar al tiempo son un monumento discreto y orgulloso al triunfo del capitalismo más salvaje ¿cómo se hacía para mirar así? escritas con un oído de afinador de pianos un desdén elegante y una mirada al sesgo que echaba sobre todas las cosas una luz distinta en esas crónicas ni los buenos eran buenísimos ni los malos eran malísimos ni la historia con mayúsculas era tan historia ni tan mayúscula por aquellos días en los que el periodismo empezó a ser la excusa perfecta para meterme en la vida de las monjas y de las mucamas de los actores y de los presos y en los que la escritura de ficción empezó a quedar atrás porque el periodismo sació un hambre de realidad que yo no sospechaba que tenía estudiaba los textos de Caparrós con la minucia de un arqueólogo y la impunidad de un alumno predador poniendo atención a la manera en la que él presentaba o describía a tal personaje a la forma en la que resolvía un cambio de tiempo o de escenario leyéndolo no sólo me educaba sino que conseguía altas dosis de algo que sin pudor ni vergüenza y hasta el día de hoy puedo llamar inspiración pero la memoria es una máquina de repartir injusticia a un periodista siempre le preguntan cómo se le ocurren las ideas de dónde saca los temas uno responde cosas que se parecen a la verdad pero que no son la verdad porque esa pregunta no puede responderse sin embargo por estos días recordé algo que había olvidado y que tuvo una importancia tan radical que marcó todo lo que vino después en los años 90 un periodista llamado Fabián Polosecki hizo dos programas de televisión el otro lado y el visitante me gustaba la forma en que hablaba con la gente con una empatía discreta y distante era parco fino y parecía repleto de una desazón y una fatiga que dejaban siempre flotando la idea de que nada tenía mucho sentido pero que a pesar de todo había que seguir un día en uno de esos programas Polosecki bajó al sistema de desagües de la ciudad de Buenos Aires y habló allí con personas que vivían de recoger lo que a los ciudadanos de la superficie se les resbalaba por las cañerías cadenitas alianzas aros en las tripas de la ciudad había gente que vivía de recoger oro y ahí estaba ese tipo guapo como Rambó herido como Pavece único como Urdapilleta con su camperita de cuero y sus zapatillas de lona que dos metros por debajo del nivel del piso había dado con un mundo tan extraordinario como Papúa Nueva Guinea ese programa fue para mí una epifanía la idea de que la historia puede estar justo debajo de mis pies entró en mi ecosistema con la fuerza de un meteorito y orbita allí todavía como un satélite pesado si lo pienso rápido no fue sino esa voluntad de buscar lo excepcional a la vuelta de la esquina lo que me llevó entre otras múltiples cosas a ir hace unos años a un pueblo del sur de Córdoba llamado Laborde a 500 kilómetros de Buenos Aires cuando supe leyendo el diario que allí se hacía el festival de Malambo más prestigioso y desconocido de nuestro país que exigía a sus participantes un entrenamiento olímpico y que establecía un acuerdo tácito el ganador no podía competir nunca más nunca más dijo el cuervo en otro festival de la Argentina o del mundo de modo que llegar a la cima implicaba al mismo tiempo el fin esa historia se transformó en una obsesión que duró tres años y terminó siendo libro en 2013 casi dos décadas después de aquellas piedras que Fabián Polosechi arrojó a los profundos lagos en los que se mueve la escritura y que producen hasta hoy infatigables ondas concéntricas a veces miro mi biblioteca y siento vértigo porque si uno es producto de lo que lee supongo que yo no escribiría igual no digo bien digo igual si no hubiera conocido en página 30 a Rodrigo Fresan que era junto a Eduardo Blaustein mi editor y además el autor de un libro llamado Historia Argentina que había venido a traerme la buena nueva de que se podía escribir de una manera fresca y desenfadada y pop y al mismo tiempo conmovedora una manera en la que yo no sabía que se podía escribir o digamos mejor una manera en la que yo no sabía que se podía escribir para publicar un día en la redacción de página 30 Fresan hizo un larguísimo y fundamentado elogio del cantante español Rafael que para mí era poco menos que un payaso y así entendí dos cosas que la ausencia de prejuicios es un arte para el que hay que tener coraje y que el bien más preciado de un periodista es la construcción de un criterio propio pero Fresan sobre todo decía cosas decía John Schieber decía Richard Ford decía Tobias Wolf decía Paul Oster yo podía recitar el arranque de Lolita de Nabokov podía hablar sobre los personajes de palmeras salvajes y tenía opinión formada hasta sobre Pepe Bianco pero nunca había escuchado los nombres de esos tipos la educación del señor X se había detenido en los años 70 del siglo pasado y los autores más modernos a los que yo había leído fuera de mi país eran Scott Fitzgerald y Capote un día me atreví a preguntarle a Fresan si podía recomendarme un libro me hizo dos o tres preguntas para conocer mis gustos y la cuarta fue ¿leíste a John Irving? le dije que no y me prestó un ejemplar de oración por Owen y así fue como me convirtió a una de las grandes religiones de mi vida que es la religión John Irving primera piedra sobre la que edifiqué una iglesia estallido primigenio de un universo que sigue en expansión por Fresan llegué a autores como Ann Tyler Jeffrey Eugenides A.M. Holmes Patrick McGrath Michael Cunningham Nick Hornby David Gates Ann Beattie Michael Chabon Richard Ford que me llevaron a otros como Charles Baxter o Lydia Davies o Lionel Schriever y de los que aprendí recursos estructuras formas de llevar adelante un relato pero fue por mi culpa por mi grandísima culpa que en 1999 sufrí un choque de frente contra un artefacto narrativo que me destruyó hacía rato que me habían echado de página 30 y trabajaba en la revista del domingo del diario La Nación como hacía una página de libros MC me había enviado un ejemplar de es más de lo que puedo decir de cierta gente de una autora norteamericana llamada Lori Moore yo no sabía quién era Lori Moore pero me gustó el título empecé a leerlo incautamente por un cuento llamado esta es la única clase de gente que hay aquí balbuceo canónico el cuento empieza así comienzo la madre encuentra un coágulo de bebé de sangre en el pañal del bebé ¿qué es esta historia? ¿quién lo puso aquí? es grande y brillante como una estría rota de color kaki durante el fin de semana el bebé estuvo como ausente como flotando en el espacio pálido y de mal humor pero hoy parece estar bien entonces ¿qué es esto que resalta en el pañal blanco? como el corazón de un ratoncito en medio de la nieve ¿qué clase de persona escribía de ese modo? ¿cómo se podía hacer tanto con tan poco? ¿qué era esa cosa hecha con hielo y con piedra y con martillo? mi escritura comparada con eso era el equivalente a una torta de cumpleaños de cinco pisos decorada con fondant rosa cintas de raso tules inmundos asquerosos muñequitos de mazapán y humillantes guirnaldas de flores conseguí y leí todos los libros de Lori Moore y esa prosa parca y brutal entró en mí como una motosierra y mutiló cortó podó y arrancó de mi ecosistema narrativo por entonces barroco y frondoso todo lo que era barroco y frondoso los dedos se me retraían sobre el teclado antes de poner un adjetivo empecé a cortar las frases con bisturí y a moverme por la página con una voz recogida casi impávida ausente procurando contaminar ciertos sectores del texto con una emoción sin exaltaciones de impacto seco pero fue recién en 2005 al escribir un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo y que cuenta la historia de 12 personas jóvenes que se suicidaron a lo largo de un año y medio en un pueblo de la Patagonia llamado Las Heras cuando esa nube de sequedad que me sobrevolaba cayó sobre mí como una lluvia de clavos y desde entonces nada fue igual el lenguaje se hizo más y más y más prescindente el último de los libros que escribí una historia sencilla aquel del pueblo del malambo y de la borde empieza con una sola frase separada del resto del texto como un insecto angosto dice esta es la historia de un hombre que participó en una competencia de baile no creí que fuera necesario agregar nada más y sigo creyendo ahora a veces me pregunto ¿qué habrá más allá del despojo absoluto? me lo pregunto con curiosidad pero también con pánico porque ¿qué puede haber más allá del lenguaje en los huesos? ¿qué queda cuando ya no queda nada por quitar? curioso pienso porque también soy hija de la emoción exaltada entonces Lori Moore sí y Lydia Davis sí y Amy Hempel sí y Louis Gluck sí pero ¿dónde pongo todo lo demás que es tanto y tan distinto? por ejemplo la escena de Juan Moreira de Leonardo Fabio cuando Moreira grita acá está Juan Moreira y arremete contra la milicada que lo hace pedazos que lo corta en tiras y sale al intemperie chorreando sangre sonriendo como un loco y camina bajo el sol hacia una tapia que nunca trepará porque van a chuzarlo por la espalda mientras suena épica excesiva una banda de sonido inolvidable y un poco kitsch curioso pienso porque ¿dónde pongo todo lo demás? ¿qué es tanto? escribiría igual si no hubiera visto si no hubiera visto Dogville de Lars von Trier si no hubiera visto Mala Sangre de Leo Carax y El Hombre Herido de Patrice Leconte y La Decadencia del Imperio Americano y Las Invasiones Bárbaras de Denise Arcand y Fanny Alexander de Bergman y Saló de Pasolini y Betty Blue 37.2 por la mañana y Un Ángel Sobre Mi Mesa y La Lección de Piano de Jane Campion y Terciopelo Azul y Carretera Perdida de David Lynch y esa locura incendiaria que fue Twin Peaks la nave madre de todas las series de televisión y si no hubiera leído a Clarice a la loca de Clarice a la exaltada de Clarice Lispector que le dejaba al linotipista que le cambiaba las comas del lugar mensajes como este y si a usted le parezco rara respéteme incluso yo me vi obligada a respetarme y si no hubiera leído idea vilariño que escribió ese poema como una zarza ardiente si te murieras tú y se murieran ellos y me muriera yo y el perro qué limpieza y si no conociera el verso de Héctor Biel Temperley vengo de comulgar y estoy en éxtasis aunque comulgué como un ahogado escribiría igual si no hubiera visto la escena de la muerte de Molière la sangre en arcadas mudas sobre la camisa blanca mientras los actores de su compañía lo arrastran por una escalera interminable en ese film de Ariane Nuchkin que dura cuatro horas y que vi en el cine Libertador de la calle Corrientes clavada en la butaca como si me hubieran hecho una maldad o un hechizo escribiría igual sin esa escena que me hizo pensar quiero hacer alguna vez con alguien esto que está haciendo ella conmigo es decir matándome curioso pienso vuelvo a pensar porque Lori Moore sí y Koetsi sí pero con los años aprendí que la escritura es un animal esquivo civilino y cuando sus pérfidas células permanecen esquivas o son piedras difíciles de mover necesito desentumecerlas con droga dura con altos picos de alta emoción como el video de Nicanor Parra en el que se lo ve salir al balcón de la casa de Namoneda en Santiago ya viejo y declamar ante la multitud como un santo lunático el hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario de los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios en lugares y tiempos imaginarios o como el comienzo del libro La conquista del inútil de Werner Herzog un canto de horror a la naturaleza masónica que dice en este paisaje inacabado y abandonado por Dios en un arrebato de ira los pájaros no cantan sino que gritan de dolor y árboles enmarañados se pelean entre sí con sus garras de gigantes de horizonte a horizonte entre las brumas de una creación que no llegó a completarse jadeantes de niebla y agotados los árboles se yerguen en este mundo irreal en una miseria irreal y yo como en la estanza de un poema en una lengua extranjera que no entiendo estoy allí profundamente asustado o como la nota autobiográfica del libro de Fowell Cantos de marineros en la pampa que marcial exhibicionista solfeada dice pasé mis primeros 20 años nadando remando y navegando bajo el sol del río de la plata eso arruinó mi piel cuyo envejecimiento prematuro que fue instrumento de seducción hace 20 años es ahora un testimonio del estado del alma que me ronda durante 17 años fui objeto del psicoanálisis y eso me acostumbró a ser malentendido durante más de 15 años fui fumador de pipa y eso fue deformando mis maxilares hasta arrasar mi dentadura por más de 17 años fui cocainómano y eso alteró mis relaciones sociales y me robó un tiempo precioso que nunca compensará el pequeño consuelo de saber que el tiempo se habría perdido igual sin el regodeo con recuerdos de grandes horas de omnipotencia y heroísmo gratuitos que evoco como muestra de lo que quise y quizás supe pero que seguramente no he podido ser cuando las células de la escritura permanecen esquivas leo una o algunas de todas esas cosas y mi valentía se alza desde el fondo de mí como una cobra y escribo también puedo ponerme delirante podría decir por ejemplo que mi manera de escribir tuvo un periodo Cortázar un periodo Bradbury un periodo Bío y Cazares un periodo Braise Echenique un periodo Caparrós un mega periodo Lorimur todos esos periodos han tenido a su vez subperiodos y combinaciones el periodo Lorimur con subperiodo Caparrós combinado con sub subperiodo Richard Ford el periodo Cortázar con subperiodo Braise Echenique combinado con sub subperiodo García Márquez pero también he tenido el periodo Rapsodian Sol Menor Opus 25 de Brahms el periodo Variaciones Goldberg de Bach el periodo David Lynch el periodo Drácula de Francis Ford Coppola el periodo Lars von Trier el periodo Edward Hooper el periodo Leonard Cohen el periodo Tim Burton el periodo Pearl Jam y hasta el periodo me fui de vacaciones a Indonesia me quiero quedar a vivir ahí y estoy deprimida porque no me atrevo a hacerlo hay por supuesto experimentos que se hacen con deliberación sé por ejemplo que cuando vi Ángeles sobre Berlín me gustó tanto la forma en que Bean Benders hundía la película en una burbuja de silencio usando para eso la voz en off con aquel poema de Peter Hanke que recitaba un viejo filósofo y que decía cuando el niño era niño andaba con los brazos colgando quería que el arroyo fuera un río que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar que quise llevar ese artefacto esa melancolía producida por el cambio de registro en el volumen a la escritura creí encontrar el modo y lo sobreutilicé durante años fragmentando los textos transformándolos en esquirlas intercalando escenas mudas testimonios descripciones ascéticas pero solo encontré la manera años después de haber visto la película de Benders y gracias a otra de Terence Malick llamada El Nuevo Mundo con una voz en off bajo cuyo influjo escribí muchos de los artículos de los que hablo hasta agotar el recurso o hasta que el recurso me agotó o hasta que nos agotamos mutuamente no sé cuando hice mía una frase que alguna vez leí y que se le atribuía a Jack London ningún hombre sobre mí esa es mi bandera también en este territorio resbaloso de la escritura pero me pregunto ¿qué hubiera sido de mí sin por ejemplo Homero Alcina TVNet editor uruguayo fundador del suplemento cultural del país de Montevideo que podía llamarme por teléfono desde Uruguay para decirme muchacha tu nota está buenísima pero se ve que al final te cansaste ¿por qué no buscás otro final que esté a la altura del resto? ¿qué hubiera sido de mí sin Elvio Gandolfo mi primer editor para un medio extranjero que me dijo tu nota está fenomenal pero si te piden diez mil caracteres no escribas el doble cuando cortás a la mitad la estructura la cambia por completo y me hace elaborar el doble ¿y qué hubiera sido de mí sin Hugo Becacheche editor del suplemento cultural de la nación que cuando yo recién empezaba a trabajar en el diario y me vio encandilada con temas de pobreza villa miseria y muertos varios me dijo no te olvides no hay nada más marginal que una recepción de gala en el Ritz y me abrió una nueva forma de ver el mundo ¿y qué sería de mí sin Macos o Migliana que forma parte del equipo argentino de antropología forense que trabaja identificando restos de los desaparecidos durante la dictadura y que un día mientras lo estaba entrevistando me dijo algo que me hizo pensar desde cero la forma en que contamos a las víctimas y a los victimarios los periodistas por supuesto me dijo Maco que mi trabajo tiene partes malas cuando vos sos el familiar de un desaparecido tuviste que aceptar la desaparición la aceptaste estuviste 30 años con eso te acostumbraste de golpe viene alguien y te dice no mire eso no fue como usted pensaba y además encontramos los restos de su hijo de su hija es una buena noticia pero te hace mierda cuando vos te das cuenta que la lastimadura es muy fuerte hasta qué punto no estás haciendo cagada al remover esas cosas pero no hay nada bueno sin malo lo cual te lleva a la otra posibilidad mucho más perturbadora no hay nada malo sin bueno y qué sería de mí sin Roberto Arlt de quien aprendí la prepotencia del trabajo y la mirada insomne y qué sería de mí sin Rodolfo Walsh y sin Susan Orlin y sin la delicadeza delirio de Joan Didion y qué sería de mí si jamás me hubiera topado con la serie de cuadros llamada Nadie olvida nada de Guillermo Kuitka donde en medio de espacios abrumadores pequeñas figuras humanas parecen sorprendidas en el minuto exangue y tenso de una tragedia que acaba de empezar y qué sería de mí sin Matías Rivas poeta chileno editor y mi editor que un día en Santiago me dijo un buen editor es un tipo que trabaja con animales salvajes que hace que los animales salvajes produzcan y que nunca los domestica qué sería de mí sin su convicción de que puedo hacer hasta lo que no puedo sobre todo lo que no puedo sin su capacidad de envalentonarme sin su perfidia delicada sin su elegancia de punk llegado de un futuro sin futuro sin sus mails insomnes que en la quietud de las horas desesperadas me han sacado de profundidades donde sólo hay lodo y dolor blando e invisible y eso es lo que hace un amigo pero también lo que hace un editor yo no sé si tuve héroes o maestros sé que a veces cuando algunas preguntas flotan como un humor malsano dentro de mi cabeza además de alegrarme de que nadie pueda verlas extraño a mis mayores a Piglia por ejemplo alguien que no daba consejos pero que podía darse cuenta de todo y entonces decir cuidado o no te preocupes eso no va a pasar lo entrevisté por primera vez en 2009 él acababa de sacar Blanco Nocturno su primera novela desde Plata Quemada que era de 1997 estábamos hablando desde hacía rato cuando le pregunté hubo un momento en el que te sintieras escritor en el que dijeras ya está Piglia me casó al vuelo entendió que yo quería preguntarle algo que no se puede preguntar que yo quería preguntarle cómo se hace para seguir siendo Piglia después de ser Piglia cómo se sigue escribiendo después de Respiración Artificial su novela de los 80 entendió que quería preguntarle si con la publicación de Blanco Nocturno se sentía temeroso si dudaba si se preguntaba ¿soy ahora mejor de lo que ya fui? y él que sabía tanto de literatura como de naturaleza humana me miró con esos ojos llenos de picardía e inteligencia atentos afables y burlones y como quien dice piba a papá mono con bananas verdes me dijo cada profesión tiene su enfermedad la enfermedad del escritor suele ser una mezcla de narcisismo con arrogancia con competitividad que son todos elementos que forman parte del trabajo no se puede ser escritor si no hay algo de eso pero si tuviera que contestarte hice una pausa se rascó el nudillo y me dijo vos lo debés saber uno nunca está seguro del todo uno siempre tiene que empezar de cero no porque uno tenga algo ya publicado está más seguro pero es importante tener una cierta incertidumbre la incertidumbre está conectada con lo que la literatura es con el deseo hay como chispazos como epifanías y de pronto no todo es llanura y de pronto otra vez conexiones maravillosas y eso buscamos creo pero nunca podemos estar seguros me decía Piglia ni tener la arrogancia de creer que uno tiene la llave para acceder a esos lugares uno avanza relativamente con el tiempo tiene más destreza pero no hay que pensar que la obra de uno avanza son momentos uno puede saber cómo era estar ahí en esos momentos pero solo los reconocés cuando te vuelve a pasar y decís era esto era esto en momentos de duda en momentos de desastre me aferro a esa idea de la que hablaba Piglia uno nunca está seguro del todo uno siempre tiene que empezar de cero uno solo avanza relativamente uno siempre es un amateur y eso supongo es mucho más que un héroe o que un maestro es alguien que cobija y salva aunque ya no esté y también está mi santo patrono el hombre con un ojo hipersensible capaz de descubrir horror extremo en una feria de langostas o la condensación de la banalidad de la existencia en un crucero de lujo por el Caribe no soy codicioso con el dinero soy codicioso con el respeto decía ese hombre que se llamaba David Foster Wallace el autor divertido más triste del mundo que en esto es agua el discurso que leyó durante la ceremonia de graduación de los alumnos del Canyon College les advertía acerca de la esencial soledad de la vida como adulto diciendo estoy seguro chicos de que ahora ya saben lo extraordinariamente difícil que es mantenerse alerta y concentrado en lugar de ser hipnotizado por ese monólogo constante dentro de sus cabezas lo que todavía no saben es cuántos son los riesgos de esa lucha el rey de las frases de brazadas largas fue capaz de hacer algo para lo cual es necesario tener coraje humildad erudición y soberbia considerar varios puntos de vista a la vez el suyo el de otros para construir párrafos de los que nadie salía indemne cargados de algo mucho más peligroso que la incorrección política la ausencia total de hipocresía sus artículos eran a la vez completamente arbitrarios y profundamente honestos inquietantemente subjetivos y hasta prejuiciosos pero rebosantes de un raro equilibrio un aire de nobleza elegancia y equidad que los alejaba de toda idea de capricho su máquina de mirar era el telescopio Hubble un artefacto de sensibilidad alienígena capaz de verlo más distante y remoto y transmitirlo a la tierra con niveles de detalle y belleza asombrosos capaz de combinar chirridos dispersos repletos de estática y hacer con ellos una sinfonía prodigiosa leer una sola página de alguna de sus crónicas me produce el mismo efecto que me produciría contemplar la erupción de un volcán escuchando el requiem de Mozart la frase final de esto es agua les deseo mucho más que suerte hace que la parte de mí que nunca llora quiera que exista Dios Foster Wallace que decía que la tarea de la buena escritura es la de darles calma a los perturbados y perturbar a los que están calmados se ahorcó en 2008 en el garage de su casa después de haber llevado mucha calma y maravillosa perturbación a varios lectores si el encontronazo de 1999 con Laurie Moore fue una demolición que me autoinfligí sé que en los años por venir el inmenso planeta Foster Wallace estará absorbiéndome y dejando vestigios de muchas y muy diversas formas y estoy ansiosa y aterrada por saber que vendrá por saber si algo vendrá finalmente qué sorpresa miren lo que había ahí después de todo Juan Moreira y Moliere Lorca y Lori Moore Góngora y Urtapilleta Piglia y David Lynch mi abuela y el señor X suicidas pintores Brahms el festival de San Remo sin embargo nada de eso explica nada la pregunta sigue en pie escribo como si boxeara ¿por qué siempre 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 escribo como si boxeara? hubo un actor español llamado José María Vilches que fue mi primer muerto murió en un accidente de autos en 1984 mientras yo estaba de viaje de egresados lo vi por primera vez siendo niña en un unipersonal llamado El Bululú un recorrido por textos clásicos de Cervantes Lope de Vega Quevedo tenía una forma de decir espesa y dulce y yo escuchándolo entraba en trance lo vi cada vez que pude durante años cuando la obra terminaba corría a escribir urgida cual ninfómana tratando de retener ese momento de elevación una vez conseguí que alguien me llevara hasta su camarín en un teatro subí unos escalones de cemento y allí en ese espacio estrecho y precario estaba él no me escuchó llegar vestía de negro y el rostro maquillado a medias parecía una máscara de tiza la cara trágica de un tuberculoso le miré los dientes de predador rodeados de una boca untuosa y pérfida dije hola él se dio vuelta y me miró era satanás era bellísimo y fuerte y tenía la pureza del odio y la fragilidad del amor y unos ojos de maldad exquisita con esquirlas de ternura me sonrió me dijo hola nena yo miraba yo miraba el sudor que le caía por la frente exudaba sordidez y potencia y daba miedo y soledad y era puro como una llama y sucio como el asfalto y de pronto entendí que lo que hacía ese fauno endemoniado desde el escenario no era llenarme el corazón de euforia sino de venerable pánico de completo pavor nunca dejé de buscar en lo que escribo algo que se vuelva hacia mí me mire a los ojos y me diga nena yo soy tu diablo no soy nada sin él sin eso bueno eso es todo gracias 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 bueno ahí viene nuestro maestro de ceremonias gracias bueno un poco de me emocionó es todo mentira no es emocionante bueno es escuchar la la cocina de una escritura y de la construcción de un autor en vivo pero también es emocionante escuchar tantos muertos queridos si lo de Piglia lo tuve que practicar varias veces para no llorar cuando Piglia Foster Wallace Fogwill Homero Homero y y Fabián Poloseki yo no lo conocía Fabián pero bueno para mí fue todo no sé si mucha gente lo sabe pero acá mismo en el Centro Cultural San Martín en el subsuelo en el primer subsuelo hay un espacio que se llama Núcleo Audiovisual y tienen todo la tienen el archivo personal de Poloseki así que si en algún momento se sienten intrigados por aquella aquella influencia aquel impacto que Leila tuvo y que yo también tuve cuando empecé a estudiar periodismo acá están no solo los programas editados del visitante y el otro lado sino aparte está el material en bruto de esos programas horas y horas de grabación pero bueno emocionante también saber que todos o que toda escritura tiene tiene maestros y la figura del editor que muchas veces está se pone de relieve por motivos banales pero pero no se no se tiene en cuenta lo importante es que tener un buen editor para todo escritor para todo autor tener un editor si no solo que te va a escribir sino que te envalentone que te va a hacer lo que vos no crees que puede ser que sos capaz de hacer o como el señor X que te fustigue si claro yo igual digo no le recomendaría que lo hagan en sus casas bueno este es el momento para que bueno para que después de esta verdadera clase magistrada aunque a Leila no le gusta que su texto seguramente no le gustará que su texto sea definido así para que ustedes pregunten así que acá está el micrófono yo se los voy acercando allá levantó la mano un valiente rápidamente debe ser una persona muy decidida gracias dos preguntas quería hacerte una es cómo haces para amalgamar un modelo que lo voy a definir cinefilamente un modelo que es escorsese que es el de la cinefilia el de ver rever volver a los clásicos rehacerlos y otro que sería el Herzogiano que es un tipo que dice que ve cuatro películas por año porque no le interesa nada más que no tiene celular que vio su primer película a los 20 años o a los 15 y en tu discurso de hoy y en general cuando uno te lee por supuesto están como esos dos modelos no sé si explícitamente como lo dije yo pero una cosa este de más de estudio y de de biblioteca y de de historia de la literatura etcétera etcétera y otra sí que no sé cómo definirla mejor pero que es como es el cine de Herzog y cómo es Herzog que es salir con la cámara y olvidarse no sé si hay una respuesta para esto pero es muy común cuando uno te lee o te escucha ahora que estén como el academicismo la historia de la cultura del arte de la literatura recién fue un ejemplo y salir a cazar patos con una escopeta claro sí y Lucrecia Martel claro sí si hay una manera de amalgamarlo sí bueno Lucrecia Martel de hecho digo quedó como mucha cosa fuera de esto porque la verdad es que las influencias son tantas y aparte también eso como una reflexión acerca de si una influencia es un maestro o no Lucrecia Martel con su película La Ciénaga por ejemplo me mostró un mundo con el cual yo me sentí como muy identificada digamos ese pueblo salteño en el que los chicos salen a cazar y llevan rifles y mira yo no sé decirte cómo se amalgaman esas dos cosas eso es lo que pasa cuando a uno le pasa lo que le pasa digamos yo sí sé que no podría prescindir de ninguna de las dos hay una enorme contradicción por lo menos en mí y en mi forma de encarar la escritura y la vida de la escritura que no es tal no es contradicción sino que yo ya aprendí que y esto me lo dijo alguien la vez pasada a quien le agradecí mucho porque fue una frase como muy iluminadora y es que se trata de vivir en permanente paradoja digamos o sea yo necesito para la escritura necesito meterme en esta cueva kafkiana que tanto mencionaba Piglia que hablaba del estado de escritura ideal que es estar en el fondo de una cueva que mencionaba Kafka y que a tanto le acercaron a un plato con comida y que eso fuera todo pero también necesito así como necesito eso necesito salir al mundo ir a un recital y enchastrarme las manos con barro y salir al campo y agarrar un auto con la ruta y viajar y llenarme de experiencias y de cosas digamos sentirme viva en el aspecto más físico del cuerpo una cosa sin la otra no me sirve aunque en mi mundo ideal lo que más se parece a lo que yo quiero es el retiro del monje digamos o sea a mí la idea de encerrarme y escribir es la que más me cierra como modo pero qué pasa soy periodista yo no soy una persona que vive de escribir acerca de lo que se imagina creo que tampoco un escritor de ficción podría serlo pero digamos el periodista hace su trabajo basado en lo que en lo que en lo que ve en lo que entonces digo a mí un rayo de luz caminando por la tarde en mi barrio porque voy a comprar rúcula me convoco un par de palabras y yo llego corriendo a mi casa con fruición de poner eso en una columna para el país suponte entonces digamos soy como una especie de persona muy radarizada todo el tiempo y por el o sea como muy atenta a todo lo que pasa y por otra parte también tengo esta cosa de ascetismo de monje de permanecer oculta digo yo la verdad es que no circulo mucho en circulo en los mundos que a mí me interesa circular digamos pero no estoy no soy una persona súper social digamos no estoy no es que no me pierdo ningún evento cultural etcétera y siento que ojalá encontrar la fortaleza en mí para ocultarme del todo del mundo y quedarme escribiendo y solo salir para reportear y volver a mi cueva y nada más digamos o sea esa es como mi pero bueno estaría creo que eso es incompatible con la vida y esa en esa paradoja en la que me en la que me muevo permanentemente hay momentos en los que siento que la escritura es verdaderamente incompatible con la vida que quiero ponerme las botas que se puso Herzog y ir caminando desde Múnich hasta París para salvar ¿entendés? y producir un efecto en el mundo y escribir algo de eso y no ver gente durante diez años qué sé yo eso pero bueno por ahora no estoy tan loca digamos para la experiencia vital para alguien que escribe periodismo la experiencia vivir con gente tratar con gente estar con la con la oreja abierta y con la escucha abierta es la principal herramienta entonces mi parte más monástica más ascética está permanentemente peleada con esa parte ¿entendés? permanentemente y es una es una batalla que como dice Carl Ovek Nausgaard otro monje de mi otro santo de mi altar es una batalla que uno pelea contra una fuerza superior de verdad o sea la cotidianeidad es una batalla la vida del siglo como se dice es eso es estar tironeada traccionada por las dos cosas todo el tiempo pero bueno no enloquecido hasta ahora ni estoy demasiado medicada y otra cosa más querría preguntarte no sé si vivís acá o en Chile o en España acá vivo pero la prensa acá en la Argentina está absolutamente polarizada en términos políticos casi al absurdo y es muy difícil informarse de manera coherente sin ir a muchas fuentes y un cronista debe tener una mirada política no digo partidaria política como visión de mundo seguro a mí se me hace actualmente muy difícil entonces uno va a otras fuentes como puede ser las redes o twitter donde también entras como en un y twitter no sé no sé porque no uso cloacas así que ah ok pero twitter tiene eso de que hay intelectuales pero que todo termina como en un chismerío de tal disco una cosa medio pueril ¿cómo haces para informarte políticamente actualmente en la Argentina? no leo mucho todo y mirá a mí me parece que esto que decís vos la polarización argentina a lo mejor porque desde hace muchos años yo trabajo escribo escribo bastante para medios de afuera y viajo mucho por países de Latinoamérica por España entonces no sé yo creo que no quiero ser ofensiva con esto pero me parece que toda mirada demasiado ombliguista te quita perspectiva y que a veces tenemos una mirada un poco aldeana de las cosas no vemos el país como en un contexto en un continente en Sudamérica o América Latina como quieras la verdad es que yo leo muchas cosas de muchos lados todo el tiempo esta misma cosa que decís vos de que la prensa estaba polarizada se escucha en Ecuador se escucha en Chile se escucha en México es como ¿entendés? es como un sonsonete es como no sé cuando tenés alguna enfermedad medio vergonzante te parece que sos el único que la tiene y después resulta que hay un grupo de no sé personas anónimas con hemorroides ¿entendés? y te das cuenta que media argentina tiene hemorroides y vos no sabías y pensabas que eras el único y es así o sea digo el mundo está pasando como por un momento digo el avance de las derechas y los populismos por el otro lado y qué sé yo y estos populismos que tienen como ¿no? tantas maneras y tantas tenés a Trump y tenés digo entonces yo me informo básicamente leyendo prensa de todas partes y la prensa está polarizada en todas partes entonces el trabajo es como infinito y creo que esto que decía que aprendí de Fresan que fue capaz de elogiar a Rafael que para mí era como que me hagan no sé una tesis de grado sobre lo comía me parece que yo ahí aprendí que lo único que tiene que tener un periodista es eso es criterio propio y tener valentía de decir lo que cree pero que eso que cree tiene que estar yo veo a los señores periodistas que a veces salen golpeándose el pecho por la televisión indignados o reclamando cosas y digo bueno es como eso me parece como aldeano ¿entendés? no digo me parece que hay que abrir un poco más leer medios de otros países leer la jornada leer la reforma leer el Mercurio y la tercera leer diarios de Colombia leer el espectador digo eso es hoy estamos hablando de globalización y nos estamos mirando el ombligo como si viviéramos como si la Argentina fuera baigorrita eso me pone mal humor la verdad sobre todo los colegas ¿no? la polarización la polarización bueno abramos la mirada eso te lo acerco básicamente para que puedan escuchar todos hola hola ¿te queda algún desafío digamos estético o temático para abordar periodísticamente? por favor sí todos o sea yo mirá siempre tengo la sensación pero es un tema y ese es un tema ahora hay cosas cuando recién empezás que nadie te avisa que es que después de determinada cantidad de tiempo que transcurre haciendo lo que por suerte te gusta mucho y le entregás la vida digamos eso empieza a presentar otro tipo de problemas al principio es abrirte camino en un mundo qué sé yo difícil hostil por determinadas cosas te contratan en una revista y te mandan a hacer la agenda entonces te pasas dos meses escribiendo la crema en Ibea acaba de sacar su producto todo eso después empiezan a aparecer otros problemas digamos y un problema que aparece cuando llevas haciendo algo que te gusta mucho durante mucho tiempo es precisamente ese entender dónde encontrar el desafío yo tengo muchísimas ideas muchísimas proyectos dando vuelta en algunos en los que estoy trabajando en otros no pero no es que me cueste encontrar desafíos los los encuentro todo el tiempo digamos pero pero me me pregunto a veces a mí a mí misma si eso es infinito y ahí y eso sí es un temor ¿entendés? o sea si hay un punto en el que uno ya no va a encontrar no porque no porque uno diga yo ya todo lo hago de taquito sino porque internamente algo se corre como de lugar y bueno y ya nada te resulta un desafío yo conozco gente a la que le ha pasado eso y eso me produce digo no me reconozco mucho en esas personalidades pero sí puede ser un riesgo que que aburguesarte lo que haces ¿entendés? y yo trabajo todo el tiempo contra eso o sea creo que hay que trabajar buscando el lado de la incomodidad de la falta de confort del no aburguesamiento salir al intemperie ponerse incómodo pero por ejemplo cuando te das cuenta que ahora ya no te gusta tanto irte de tu casa a las 8 de la mañana a la Villa Pirulo en pleno invierno y volver a las 9 de la noche muerta de hambre y qué sé yo qué sé cuánto te cansás más te preguntás si es una cosa que tiene que ver con la edad o si tiene que ver con algo que es más bien yo esto ya lo hice durante 15 años no sé si es esto lo que me sigue entusiasmando ¿entendés? y ahí creo que hay que estar muy despierto y muy atento y tener clara que la palabra que rige este oficio todo el tiempo del de la escritura me refiero ¿no? de ficción o de no ficción es búsqueda para mí es eso permanentemente en mi caso que soy periodista supongo que un escritor de ficción también la búsqueda esa es en el contenido y en la forma permanente o sea quiero tener como tengo todavía la sensación de que esto recién empieza siempre hasta que tenga 90 años ojalá y me muera apretando la tecla de la computadora ¿no? enter va mi última columna chau digo quiero quiero porque cuando eso se apaga se parece al final de la vida ¿sabes? o sea cuando alguien escribe ese desafío cuando decís ya no tengo desafíos eso es el final de la vida eso es el el acabose total es peor que cuando ya nada te enciende bueno me imagino que debes es como como no sé como como es como el amor ¿viste? cuando te desenamoras de alguien y buscas por acá y buscas por allá y no hay manera y no enganchas con la vocación yo creo que eso no pasa de una manera tan natural como pasa con la gente digamos la vocación yo creo creo que es algo bastante parecido algo mucho más sagrado si querés más este trascendental este y eso digamos pero desafíos tengo todos y siempre como dice Piglia siempre me siento amateu y siempre me da miedo y siempre digo bueno parece que hasta ahora nunca la cagué pero esta va a ser la vez que la voy a perdón pero así es y así debe ser gracias ¿alguien más? sí buenas tardes ¿qué tal? quería hacerte una una pregunta por el tema de el nuevo periodismo que fue plantado o implantado también por Gaital Capote Tom Wolf hay un nuevo nuevo periodismo o sigue digamos sigue eso como nuevo periodismo y si hay alguno ¿quiénes son? mira Caparró siempre dice que no hay nada más viejo que el nuevo periodismo ¿no? porque empezamos a hablar de esto en los años 50 es raro también porque en el año 46 un tipo que se llama John Hersey escribió un libro increíble que se llama Hiroshima que para mí es como digo tanto mejor que tantos libros de Wolf y qué sé yo que llegaron después mira no sé yo escapo un poco de estos esquemas el nuevo periodismo el nuevo nuevo periodismo hay un libro de Boynton que se llama así que es el nuevo nuevo periodismo y que entrevista figuras que son como del nuevo nuevo periodismo Mark Kramer bueno autores digamos John Krakauer autores norteamericanos un poco más contemporáneos más nuevos digamos no contemporáneos que Wolf que todos estos para mí la verdad es que son todos buenos buenos periodistas más que nuevos nuevos periodistas acá en Latinoamérica tenemos este fenómeno más viejo que se llama crónica y que podríamos llamar también eso nuevo periodismo siempre se discute que si Wolf fue el primero que si llegó antes que Capote que qué sé yo bueno nada para mí Wolf es un héroe un genio absoluto los nombres creo que son más o menos los que se manejan todo yo lo que veo es como que después de esta la verdad es que en los años 50 el nuevo periodismo en Estados Unidos o lo que hacía Walsh en la revista Panorama en el año 50 era súper revolucionario para ese momento si ustedes leen las crónicas de Walsh en aquel momento o si leen las crónicas de Wolf en aquellos años era una cosa re deforme o sea era muy rarísimo ver eso publicado en las revistas los recursos narrativos esas cosas que hacía Wolf llenas de onomatopeyas a veces feas e ilegibles digamos pero era una cosa nueva novedosa siento que en ese sentido somos mucho menos innovadores los periodistas actuales que lo que fueron ellos en aquellos tiempos que no hemos hecho demasiadas esto no quiere decir empezar a escribir textos qué sé yo no sé en sánscrito cosas que no se entiende digo porque por innovar también podemos hacer cualquier paparruchada pero te quiero decir que esa gente vio ahí donde no había nada algo y me parece que ahora a lo mejor porque hay mucho hecho a nosotros no me quiero poner a esa altura pero digamos a los periodistas contemporáneos les cuesta mucho más innovar dentro de eso entonces si hay todo un movimiento de cronistas jóvenes latinoamericanos y creo yo a los que yo veo más clásicos que a los señores estos que estaban escribiendo en los años 50 y me incluyo en ese clasicismo acá el señor ganó la señorita bien hola hola quería preguntarte algo más bien por como curiosidad supongo que bueno muchos de acá escribimos y quería como consultarte cuando tenés estos arrebatos medio violentos de querer escribir sobre algo que se te viene a la cabeza en el momento que es algo que a veces pasa todo el tiempo ¿cómo haces como para seleccionar algunas ideas o quedarte como con qué preferís por ejemplo quedarte cuando tenés esas sensaciones y esas ganas de escribir porque no sé particularmente a veces pasa que uno tiene muchas muchas ideas y tiene como que priorizar o elegir y es como muy difícil entonces bueno más de curiosidad preguntarte como como por qué te inclinás cuando tenés que elegir una historia a ver para no confundirnos mucho cuando cuando yo escribo un texto un artículo que sea corto largo una columna o un artículo una nota un perfil digamos cuando yo selecciono lo que queda adentro lo que queda fuera hay un proceso previo que es preguntarme digamos por dónde pasa la historia cuando yo tengo claro por dónde pasa la historia es muy claro qué parte de todo lo que investigué se queda dentro de la historia y qué partes no hay algo de dolor en eso también porque hay que descartar un montón de cosas que a uno le costó mucho conseguir cosas que a uno le gustan mucho escenas de las que uno está enamorado pero bueno Hemingway decía kill your darlings o sea empezar a lo primero que tenés que apuntar es un poco aquello que más te enamora porque seguro que es lo que te va a dar vergüenza dentro de 15 años a mí me ha pasado entonces eso por un lado lo otro es esta cosa maravillosa y epifánica que te pasa cuando vas caminando por la calle o cuando vas en auto escuchando una música que te gusta y de la nada te baja como un rayo una especie de idea a mí me pasa mucho a veces que no sé si a alguno le habrá pasado pero de golpe voy por la calle y leo una palabra y la leo mal entonces digamos que dice no sé grumo y yo leo no sé abrumo y de pronto de esa palabra en una circunstancia determinada empiezan a prenderse otras y salen como ideas y con eso y a mí eso me gusta como dejarlo rodar en la cabeza tipo piedrita que va trayendo hacia sí otras piedritas y por ahí me paso y a veces estoy andando en auto y no voy manejando yo y me doy cuenta que me quedo como enmudecida metida en mi mundo resguardando como una especie de pitbull ese mundo bueno un poco lo que me decía él lo de Herzog y Scorsese es como uno se pone así como una especie de no quiero que me hablen porque si me hablan si alguien me pregunta cargamos nafta en esta estación de servicio voy a morder voy a lanzarle el tarascón porque estoy ¿no? con el y el grumo y cómo se sucede y qué y esta imagen y a ver qué me produce eso que eso eso es escribir digamos entonces y ahí la selección yo solo la hago cuando llego al papel generalmente cuando me pasa algo que me suele pasar muy a menudo cuando vuelvo de correr también que vuelvo cargada de ideas lo que hago es anotar absolutamente de manera te diría caudalosa desprolija todas esas ideas que he tenido antes de estirar antes de nada o sea digo yo prefiero mil veces un calambre muscular un problema crónico en una pantorrilla antes de perder una frase entonces voy y anoto y después vuelvo sobre eso días y días y días y voy puliendo y ese es el verdadero trabajo de la escritura el pulido y por qué seleccionás y por qué no siempre tiene que ver con lo mismo con qué es lo que yo quiero decir o sea muy linda esta imagen de la luz cayendo sobre no sé qué pero no me sirve para un carajo entonces la saco ¿entendés? es tener sentido del gusto tener un estilo tener una mirada tener sentido de la pertinencia de decir determinadas cosas y sentido de la oportunidad de decir determinadas cosas vos tenés un argumento lo tenés que probar eso siempre es así en una nota en una columna o lo que fuere por más lírica y poética que sea la columna yo quiero probar el argumento de que estoy triste si yo al lector le digo estoy triste estoy triste estoy triste y le voy a aburrir un montón pero no se va a dar cuenta de que estoy triste creo que acá el señor quería preguntar algo hola imagino que más allá de los libros las revistas habrán sido fundamentales para vos de historietas de literatura culturales de lo que sea ¿cómo ves hoy el panorama de las revistas en Argentina revistas en papel digo no sé si ese es el ejercicio de por y pararte frente a un kiosco y mirar a ver qué hay y de todo lo que hay ¿qué te interesa? mirá hay la verdad a veces yo soy bastante enemiga de cuando me pesco a mí misma pensando que todo tiempo pasado fue mejor pero a veces sí extraño esos años en los que vos te parabas ante un kiosco y yo tengo el recuerdo de comprar en aluvión de llegar a mi casa con 10 cosas cuando tenía plata ahora digamos o sea las revistas que a mí me interesan bueno suponte lo que yo veo y compro no sé los inrocutibles rolling stone a veces compro THC compro revistas muy ridículas también de gente que se dedica al cultivo de cosas raras digo porque a veces sirven para las de porcelana fría no no esa no porque la gente que hace porcelana no me estaría interesando demasiado pero digamos pero si los cultivadores de orquídea la gente que colecciona cactus digo no sé gente que hace trencitos que cultiva que hacen nidos de pájaros y no sé qué o sea digo ridiculeces no sé a veces nunca de pronto durante 10 años no sale nada y de golpe ves algo que te interesa pero yo entiendo que me querés preguntar por revistas tipo no sé digo revistas que tengan material para leer la verdad es que como página 30 tenía en su momento por ejemplo no hay mucho y con excepciones como Rolling Stone por ejemplo donde se pueden publicar todavía cosas de largo de bastante largo aliento y hay editores que entienden que esas notas necesitan más largo aliento entonces dan como ese espacio para que eso suceda lo veo todo un poco de capa caída digamos o sea me parece que hay pocos lugares me sentiría muy desolada si no pensara de vuelta en que hay un panorama más latinoamericano de revistas interesantes está Paula en Chile bueno acá está la revista Amfibia que se publica en la web que es muy buena digamos está Gato Pardo en México hay algunas revistas en Uruguay hay otras revistas en Perú esta etiqueta negra entonces es como que ahí ve uno pero la verdad es que si te parecen los kioscos argentinos es un poquito desolador yo me crié en la época de oro de la historieta argentina entonces ibas y comprabas Nipur Nipur Magnum El Tony Fantasía D'Artagnan Scorpio Precinto 56 digo todas esas cosas para mí eran más los cómics de la Marvel más la pequeña Lulu digo para mí todo eso eso era como más Patoruzú las revistas de humor como Hortensia como Tía Vicenta como digo era como esto era un mundo escrito y dibujado por todos lados y en ese punto si yo comparo esos años en los que yo me alimenté por suerte y estos años sí veo que hay como como mucha menos efervescencia curiosamente no sé no hay una revista como Página 30 en su momento por ejemplo yo no la veo no la conozco hay cositas acá cositas allá hay cosas en la web que están bien interesantes y ese es un poco el panorama que digo hay suplementos culturales como Radar que me parecen estupendos por ejemplo a mí me encanta yo Radar lo leo como a veces en la revista El País Semanal de España se publican hay más espacio más lugar para esto de hecho se vende ahora como una revista no acá acá la dejaron de traer porque volvimos a ser indios sudamericanos a los que no venden el espejito de color del diario pero sin el marco de la revista pero pero bueno hay poco la verdad hay poco gracias a ti allá hay una mano que se alza dos últimas manos entonces hola yo me parece ver en mucho periodismo conocido no solo acá sino también en otros países una cierta tendencia en buenos periodistas a ir de lo general a la primera persona digamos cuanto más conocido sos cuanto mejor escribís cuanto más te perfeccionás ese yo se va armando se va construyendo de una forma tan poderosa que quizás a veces no digo que obstruya no estoy hablando de tu caso estoy pensando ahora en otros justamente que escriben en el país de España que se vuelven un poco moralistas la pregunta hacia vos sería ¿te pasa que tu persona ese yo que escribe a pesar de que en la crónica siempre está los objetivos que tenés que no sé si la palabra es luchar pero batallar contra esa primera persona o no o no te preocupa no yo creo que la primera persona si no sé en qué autor estás pensando pero a mí hay muchos autores que escriben siempre en primera persona y que me encantan y hay otros autores que escriben en primera persona y en tercera y en cuarta y en quinta y me dan vergüenza digamos entonces como que la primera persona en principio no me dice nada de alguien como autor o sea me parece que es una elección es una elección que tiene que ver también con la pertinencia del tema a veces el tema digo te encargan de una revista una experiencia sobre qué sé yo no sé tus primeras experiencias bueno te lo están diciendo tus primeras experiencias no lo vas a escribir como si lo hubiera pasado a otro yo por lo general en las crónicas y los perfiles muy rara vez uso la primera persona pero esto es una cuestión de gusto de estilo digamos hay gente que escribe perfiles y crónicas en primera persona y que sigue manteniendo esa distancia que pone que es lo que hay que hacer la historia va por delante de mi yo digamos o sea acá a nadie le importa si a mí me llenaron los pies de barro o las piernas de sanguijuelas cuando me metí en el pantano del Congo si lo cuento lo cuento lo pongo al servicio de contar algo más algo que revele un absurdo de la situación lo que fuere digamos pero no para cantar mi propio ego hay quien lo hace por supuesto bueno a mí eso no me interesa digamos me parece que sí que es una tentación como está la tentación de poner demasiados adjetivos en las que yo he caído en esta conferencia incluso yo escribo mucho en primera persona cuando escribo columnas cuando escribo conferencias porque creo que quiero que quede claro que soy yo la que dice eso y que no pretendo como que se tome eso como la verdad revelada que es lo que a mí modestamente me parece y que ustedes señores y señoras puedan tener otra visión del asunto a mí la literatura bien escrita bien hecha de ficción y de no ficción en primera persona en tercera me interesa no estoy interesada en discursos egotípicos no estoy interesada en discursos moralistas que levantan el dedo sí estoy interesada en discursos iracundos que me divierten digamos y a veces desde el yo se pueden hacer discursos iracundos muy divertidos si tienen contenido pero en principio como decía alguien yo no soy enemiga de los géneros tampoco soy enemiga de las primeras o las segundas personas creo que cada texto pide la persona en la cual debe ser contada y si sos un autor astuto si sos un autor avesado vas a encontrar vas a poder escribir en primera o tercera sin que eso se lea como algo forzado y sin que termines hablando más de bosque de la historia que vas a contar que es lo que nunca debe pasar digamos Leila mi pregunta era muy parecida a la de ella porque te iba a preguntar cuándo se sobrepasa en una crónica el límite del egocentrismo en el uso de la primera persona pero si está respondido te hago otra muy distinta me refiero a tu crónica sobre Filipinas en anfibia y tus técnicas de descripción del paisaje quería preguntarte si vos te inspirás de alguna manera en la forma del haiku como técnica descriptiva no, mira en general más que en el haiku te diría yo no leo mucho haiku pero si leo mucha poesía y si a la hora de hacer descripciones en general creo que la poesía es una gran caja de herramientas muy inspiradora los poetas hacen mucho mucho con muy poco y describir es una cosa muy difícil porque es como describir escribiendo digamos porque es como tratar de llevar a un lector a algo que tiene que ser completamente visual y dinámico y eso lograrlo con palabras y sin fotografías y sin videos y sin nada es complicado digamos entonces hay que apelar a muchas cosas uno puede escribir mil veces la nieve blanca y el lector no ver esa nieve y no ver que es blanca entonces hay como que hacer mucho esfuerzo yo lo pongo por lo menos a la hora de escribir entonces digo creo que me alimento más bien de la poesía en general el haiku es una forma de la poesía pero no no es lo en lo que yo más abrevo de hecho es una forma de poesía que me deja bastante impávida el haiku me gusta pero no es lo que más me toca digamos sí me gusta la economía que tiene me gusta digo reconozco en el haiku esa especie como de condensación que yo trato de hacer de producir un golpe sin que sepas de dónde viene digamos eso sí me interesa y a lo mejor eso sí está en el texto de Filipinas y en varios otros la crónica de viaje porque trajiste a colación este texto tiene una dificultad agregada que es que suele estar llena como de lugares comunes muchos cronistas no cronistas de viaje sino muchos periodistas que se dedican a hacer como notas para suplementos de turismo que se yo van un poco por la vertiente de hacer como una especie como de publicidad del lugar los suplementos de turismo todos los lugares les gustan a los periodistas yo eso no lo puedo creer es rarísimo no sé cuántos domingos tiene un año pero son muchos y que todos los periodistas de todos los suplementos de diarios del país todos digan al unísono genial todo el tiempo me parece una cosa rara o sea eso digo podemos opinar más lo que querramos de los diarios pero eso no pasa en el resto del diario siempre hay gente que dice esto no me parece bueno en el suplemento de turismo es pura felicidad y alegría entonces digamos la crónica de viaje tiene esta como dificultad que es tratar de esquivar la idea de que yo estoy haciendo o sea si la historia es el viaje no hay historia digamos o sea no es interesante si me vas a contar Cancún me vas a tener que enganchar con algo más que Cancún mismo porque no me interesa nada o sea el mismo mojito no sé qué corcho toman en Cancún pero la misma cosa que me puedo tomar ahí y terminar borracha en la pileta puedo terminar en República Dominicana en Panamá en las Islas Seychelles gastando un poco más de plata digamos entonces lo que hace diferente una cosa de la otra es la crónica y creo que la crónica de viaje tiene que estar bien escrita desde todo desde la descripción del paisaje hasta la mirada que ponés hasta en el decir no entiendo digamos pero sí uso mucho la poesía cuando escribo crónica de viaje en particular leo mucha poesía muy bien pasa en los suplementos de turismo pero también en los suplementos culturales que también todo es maravilloso pero menos en menor medida ¿sí? sí, sí yo creo que sí no hay como tanta el suplemento de turismo es una cosa increíble desde que empieza hasta que termina es una calecita la fiesta de la alegría alguien pagó esos viajes claro entonces es complicado bueno muchísimas gracias Leila y a todos ustedes por estar acá gracias gracias a todos gracias 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 gracias